Cuando me vi por primera vez a tus bellos ojos y sin igual Me perdí dentro de tu mirada tierna encantada como un trigal Luego me brindaste una sonrisa que hizo mi corazón palpitar Dejando ver tus hermosos labios de un rojo tenue como el coral Luego quisiste estar en mis brazos, sentí el roce de tu terza piel Me volví loco y en ese abrazo supe que siempre te sería fiel Luego volví a contemplar tus ojos de ambar dorados como la miel Luego en silencio me diste un beso y de ese beso me enamoré De verme en tus lindos ojos tanto Se vuelve en mí como una obsesión Caí en las redes de tus encantos y quedó preso mi corazón Y si tus besos son las cadenas Tus brazos rejas de esta prisión Aceptaré pues esta condena y que sea perpetua esta decisión Enamorado de tu sonrisa Enamorado de tu sonrisa Del roce de tu exquisita piel Del sabor de tus más tiernos besos Tus lindos ojos color de miel Enamorado de tu sonrisa 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 Gracias por ver el video